Amigos, ya estamos de regreso. Mi nombre es Alonso Maldonado. Les recuerdo nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 33-1880-7641, 33-1880-7641. Voy a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo. Ahorita les sigo platicando de Kia Sportage que estuvimos en el lanzamiento. Pero bueno, quiero felicitar a Jesús Kiarte que es su cumpleaños y que son radioescuchas que ahorita no está. Jesús también dinos dónde va a ser la fiesta, ¿no? Muchas felicidades. Y también tenemos por aquí algunas preguntas. Tenemos 5797, ¿qué tal está Logan 2016? Mira, en diseño me parece que es un diseño atractivo, es muy espacioso, no es muy rápido, es algo burrito. Y lo que tiene también es que es algo gastaloncito. Todos los modelos de Renault que yo he probado son algo gastaloncitos porque el motor, de hecho son motores que te invitan a pisarle, la verdad. Y pues bueno, finalmente le terminas pisando y pues terminas gastando un poquito más de gasolina. Pero es espacioso, tiene un diseño agradable, los acabados son promedio, por así decirlo. No son los mejores, tampoco son los peores, pero ahí queda en medio. Y es relativamente confiable, también es guerrero. Terminación 2474. Fernando Ramos, quisiera saber si en México va a salir la versión SR del nuevo Centra 2016. Mira, 2016 creo que sí hay, que es todavía el que no cambió de diseño. Para el 2017, que es el nuevo, que ya están las agencias, que es el nuevo con rediseño, no se va a vender el SR en México. Pero, pues en realidad no te pierdas de mucho más que los elementos estéticos. O sea, yo creo que si te vas por la versión Exclusive, que es la más equipada, lo único que vas a perder serían los plásticos que le ponen a la versión SR porque el motor y todo es el mismo. Entonces, no te vas a perder mucho, amigo. Porque no llega la versión SR, mejor el Exclusive y vas a estar bien. Bueno, terminación. Francisco Contreras, buenas tardes Alonso, ayer te extrañamos. Salúdame a mi esposa, él y a mi hijo, le exige un saludo. Que nos están escuchando, un abrazo también. ¿Y qué opinas de Versa o Tida de Nissan? Mejor Versa, es más, pues es un desarrollo más nuevo. Entonces, me parece mejor, me parece mejor Versa. Aunque Tida también está muy bien, pero Tida ya metió un poco de plásticos más duros, etc. Entonces, mejor por ahí, por ahí Versa. Buenas tardes, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la mejor opción entre Sorrento, Highlander, Pathfinder? Terminación 51-57. Yo preferiría, por orden de importancia, Highlander. Y frente a Highlander, pondría también a Pilot. Luego Sorrento, pero no muy lejano. De hecho, casi englobaría entre los tres primeros Highlander, Pilot y Sorrento. Cada una tiene sus diferencias. Y ahí más bien checa cuál te convence más. Eso sí, Sorrento no te dejes llevar por la versión de cuatro cilindros. No es que sea mala, pero es burrito. Mejor la de V6. Y ya nada más cuál te convence más, pero esas tres son buenas. Highlander, Pilot y Sorrento. Buenas tardes, ¿cuándo hablarán de Soul? Saludos. ¿Qué pasa con su estación? Vamos a estar, sí, vamos a estar Sergio y yo. Estamos ya juntos. Entonces, ahorita Sergio está de viaje. Yo estuve de viaje estos días. Estamos compartiendo, pues ya, toda la experiencia de los dos va a estar aquí disponible en Autoestereo. ¿Cuándo vamos a hablar de Soul? Soul, cuando tengamos más información de Soul, ya no tardan en llegar, cosa de semanas. Y te estoy hablando de dos o tres semanas. Entonces, ya va a poder estar por ahí. Alberto Gómez, ¿me podrías ayudar a elegir un auto nuevo con presupuesto 250 luces para ir y venir seguido a Saltillo, Guadalajara? Pensé en el 208 Diesel. Mira, si quieres el ahorro de combustible, el 208 es muy bueno, pero por 250 mil pesos, también sabes qué otro me parece muy buena opción, el Golf. Cuesta 259 ahorita, en los distribuidores de aquí están 259. Y me parece muy buena opción porque tiene siete bolsas de aire, tiene un motor 1.4 litros turbo que te va a hacer maravillas en autopista. Vas a tener más espacio, vas a tener más equipo y también, sobre todo, esos siete bolsas de aire contra dos. Entonces, eso sí, el desempeño del 208 Diesel es poco menos que delicioso, desde mi punto de vista. A mí me encantó manejarlo, pero le faltan bolsas de aire, le falta espacio y equipo. También, terminación 5423. Buenas tardes, una camioneta Voyager 94. Está muy bien, cuidado. 200 mil kilómetros. ¿Qué opinas? Híjole, por el año va a ser muy difícil encontrar refacciones. Y ya lo que vas a reparar va a ser muy caro, amigo. Digo, yo mejor me iría por algo más nuevo, aunque sea, por ejemplo, una X-Trail 2003, una CR-B 2003. Yo me iría por ahí. Terminación 6584. ¿Cuál es mejor crossover del segmento de la Sportage? Y voy a retomar ahorita, platicar un poco de Sportage. Yo creo que... O sea, híjole. CR-B y X-Trail son... Sobre todo porque las versiones básicas tienen más potencia. Me parece que por eso son mejor. Pero Sportage viene y, de hecho, tiene en la mira precisamente a CR-B y a Sportage. Nada más las versiones básicas van a tener en contra que el motor solo tiene 153 caballos. Contra los de CR-B y de X-Trail que son más equipados. Yo creo que cualquiera de las tres también las englobaría como entre las mejores. Me parece que CR-B sigue siendo un poquito mejor, casi nada, que X-Trail. Y hay que ver cómo empieza a desempeñarse esta nueva Sportage. Pero te puedo adelantar. O sea, va, Sportage va precisamente a querer destronar a CR-B y X-Trail. Y tiene muchos elementos. Y voy a seguir platicando un poquito de Sportage precisamente porque en el interior mejora mucho. También los interiores son mucho mejores de los que está en la actual. En el tema de acabados, un tema también de sensación de espacio. Y aparte incorpora un freno de estacionamiento electrónico. O sea, el freno de mano ya es electrónico. Tiene control de descenso en pendientes. Tiene una pantalla de 7 pulgadas que también mejora ya mucho la interfaz. Esta versión que yo tuve a prueba que tiene el... Bueno, que probamos ayer precisamente en Tier, que es la más equipada con tracción all-wheel drive. Tiene el techo panorámico que abarca hasta las cabeceras traseras. Y también tiene climatizador. Y algo interesante, por ejemplo, está el sistema... La pantalla central de 7 pulgadas. Y alrededor tiene... A los lados tiene las salidas de aire acondicionado. Pero no tiene los botones ahí. Los botones están en la parte de abajo junto con el climatizador. Ahí viene una línea de botones con los que controlas el... Digo, aparte de que la pantalla es touch. Y ahí tú juegas con ella. Pero si tú quieres ir cambiando de, por ejemplo, a radio, sistemas USB, navegación, etc. Están los botones ahí abajo para que tú los controles. Entonces queda muy limpio esta parte de la pantalla. Está muy limpio porque solo están las salidas de aire. Y abajo, donde está el climatizador, ahí ya están los botones para todo lo demás. El espacio sigue siendo suficiente para cuatro personas. Cinco, igual la de atrás de en medio va un poquito más apretado. Lo que sí estrena es que los asientos traseros ya son reclinables. Tienen una ligera inclinación para que tú te puedas acostar un poquito o hacerlo más hacia adelante. Y también la banca se recorre. Y ya los acabados interiores mejoran mucho. Hay acabados en piano. Hay contraste entre plásticos y la piel. La piel, el color que me tocó a mí es un color como tabaco. Que a mí me gusta mucho esa combinación con los plásticos negros. Digo, independientemente de que haya sido las Portage, es una combinación de colores que a mí en lo personal, casi en cualquier coche me gusta mucho. Los asientos en color tabaco con los plásticos negros. Y también hay muchos asentos metálicos. Ahora, el manejo en terracería es una suspensión más hacia lo suave. Entonces de repente sí hay que tener esto en cuenta. Te ayuda a filtrar muy bien las imperfecciones. Pero por ejemplo, si pasas algún hoyo o algo así, hay que hacerlo tranquilo. Porque como es una suspensión suave, no queremos que llegue a pegar en alguna piedra o en algún hoyo. Entonces nada más es ir ahí a una buena velocidad. Y lo que les decía, por ejemplo, en curvas, pues yo iba con las paletas al volante. Y la caja se protege. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en el que quise hacer, quise bajar de tercera a segunda. Iba muy rápido. Y la caja no me dejó. O sea, tuve que utilizar más los frenos. Entonces, no pude hacer la reducción con la caja porque se protege finalmente. Aunque tengamos las paletas al volante y el motor funcione muy bien y todo. Es un crossover. Entonces, va a tender a protegerse mecánicamente. Y bueno, pues ya después de eso, más bien abusaba más del freno. Y ya iba bajando conforme la caja me lo permitía. Pero a lo que voy es, si tú vas a una velocidad alta en tercera. Y quieres bajar hacia segunda para frenar con motor. Y esta baja de velocidad implica que el motor se revolucione a más de, no sé, más de 4.000 revoluciones por minuto. No te va a dejar hacerlo hasta que bajes más la velocidad. Ya puedes bajar tú manualmente para proteger la caja y proteger al motor. Es un crossover, no es un deportivo. Entonces, por lo mismo, es así como de no haber tranquilo. Sí tienes paletas y sí puedes hacer los cambios. Pero no hay que abusar. Eso, por un lado, bueno, yo me sorprendí en el momento. Pero dije, pues sí, finalmente es la función. O sea, se tiene que proteger y tiene que mantener su mecánica sana. Entonces, bueno, ya entiendes que no es un deportivo, que es un crossover. Y ya manejas un poco más tranquilo. Crece la cajuela. Van a llegar cinco versiones. Y ahorita nos preguntaba aquí un amigo. No te puedo decir los precios. Sé que ya está disponible. Sé que ya está. Ya llegó, de hecho, Manuel, que nos preguntabas. Sé que ya llegó algunos distribuidores. De hecho, creo que hoy hay una presentación en uno de los distribuidores aquí en Guadalajara. Llegan cinco versiones. Las tres de entrada, que es la LX, EX y EX Pack, utilizan el motor dos litros de 153 caballos. Y las nuevas son SXL y SXL All Wheel Drive con el motor 2.4 litros. No les puedo decir los precios, pero vayan rompiendo el cochinito. Va a valer la pena. Y voy a tratar de contestar ahorita las demás llamadas por WhatsApp que tengo. Pues aquí les contesto ahorita. Sigan con la programación de Zona 3. Mi nombre es Alonso Maldonado y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3.30 de la tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!